hola familia les traigo un vídeo cortito para hablarles sobre el sorteo que les había mencionado en el vídeo anterior ya voy a hacer el tweet yo voy a subir en el twitter voy a subir los detalles del el sorteo nada más quería hacer un vídeo cortito para explicar que lo explicar es que lo que tienen que hacer este sorteo es cortesía de my sketch en sora nos van a regalar un paquetito creo que los paquetitos de dark en up son tarjetitas de nfts se los enseñe en el vídeo pasado están muy bonitos los coleccionó los compré como les dije en otro vídeo ese es el segundo proyecto nft donde invertido más no mucho como en aplan pero la verdad si me gustan como hicieron las fotos estas en la descripción del vídeo les voy a dejar el link por si quieren ver qué tanto hay pero lo que tienen que hacer familia muy simple en el tweet aquí está un link para llenar este formulario aquí pueden poner su billetera del wax importante que tengan una billetera de wax para que se le pueda hacer la transferencia a ustedes si no tienen lamentablemente no no van a poder participar al final del vídeo les voy a dejar el link para el vídeo donde enseñe cómo crear la tarjeta lo único malo es que ahora tienen que comprar cinco wax primero para poder abrir una cuenta porque están abriendo muchas cuentas falsas pero si tienen su billetera de wax muy fácil de entrar a este sorteo van aquí en el formulario lo llenan es de aquí ponen su dirección de wax aquí pero también en el tweet aunque le van a hacer un like le van a retuitear y después asegúrense de seguir a myscatch en zora sigamos a ellos y a su humilde servidor barrio latino a mí y en el comentario también dejen su dirección de wax muy muy fácil no tienen que poner amigos ni nada de eso simplemente tener una dirección de wax llenar el formulario hacerle like el reutetear seguir a masca sensura que por cierto si nos vamos aquí a su donde está aquí está aquí está en la descripción del vídeo también les voy a dejar el link para el servidor de ellos como les dije es cpq uno de los jugadores más antiguos de aplan creo que ya me dijo que empezó el día 3 cuando comenzó el juego y hablando son los que tienen este servidor la verdad vale la pena seguirlos acá porque siempre andan regalando cosas cpq es se le conoce porque siempre anda regalando nfts han siempre anda haciendo sorteos todo el tiempo si les gusta coleccionar este estos nfts ella siempre anda haciendo sorteos los viernes y los miércoles les recomiendo que entrenar servidor y lean un poquito de su ver su proyecto ellos ellos se van a dedicar a tener una galería de nfts y quieren regalar a la comunidad de habla hispana unos nfts de sus proyectos que siguen ellos a ver si este sábado hago el el sorteo ok entonces tienen hasta el sábado para que se puedan hacer todo esto para que tengan una oportunidad de llevarse unas tarjetas de nfts que para mí están muy bonitas son gratis lo único que tenemos que invertir familia como siempre les digo en esto es nuestro tiempo ahora sí familia los dejo muchísimas gracias que tengan un bonito día nos vemos despuesito en el metaverso